Realmente es para manipular la luz a escalas muy pequeñas, de hecho si se alcanzan a ver esto es un plástico, es un polímero, cabe en una parte muy pequeña de mi mano y el chiste de esto es poder guiar la luz, hacer influir la luz que vaya a diferentes partes de una manera muy controlada y precisa, se creó a través de un polímero y tener un buen control acerca de sus propiedades para poder crear canales donde viajen la luz. Para ello utilizamos un equipo que se desarrolló aquí en la facultad, que básicamente es un quemador de DVD que controla una plataforma XY en la que nosotros podemos imprimir o transferir mejor dicho una imagen a un grabado, nosotros le decimos al láser cuando prenderse y apagarse para que entonces queme el plástico y entonces siguiendo una trayectoria con la plataforma genere un patrón en el sustrato que nosotros tenemos, entonces la idea es recubrir un material y después enfocar como si estuvieras quemando una hoja con el sol, básicamente es encontrar el foco de la lente para concentrar toda la luz en un punto, entonces el material absorbe esa energía, esa luz y entonces genera ablación, entonces eso es lo que genera que se grave el material y nosotros teniendo un control muy fino con la plataforma entonces podemos hacer patrones muy pequeños, así es como dije. Fueron dos procesos, uno fue generar el molde que ese me encargué yo en un sustrato de acrílico, entonces nosotros hacemos los grabados en el molde y después sigue un proceso que se llama litografía suave, que es el que hizo Diego. Hicimos fue, a estos moldes les pusimos el material del plástico en su forma líquida digamos, para después polimerizarlo, es decir solidificarlo y hacerlo duro, después lo retiramos y le pusimos más encima para tener algo total y completamente embebido, recubierto por todos lados y eso ya nos, bueno simplemente lo cortamos al tamaño correspondiente y eso ya teníamos nuestro chip. Sirven para muchas cosas, en particular tienen mucha aplicación en un tipo de dispositivos que se llaman laboratorios en un chip, que la idea es hacer todo un estudio que necesitarías un laboratorio completo para realizarlo, en un chip pequeño, del tamaño no más grande de una tarjeta de crédito digamos. Gracias.